Me hablaron por teléfono. ¿Sabes que tenemos a tu marido? Me habló Rebeca y me dijo, ¿sabes qué? Es que me están pidiendo dinero. Dije, quiero verlo. Y me manda una foto donde Homero estaba hincado y varios hombres atrás vestidos de soldados y tenían armas apuntando a la cabeza de Homero. Que Homero está bien, que lo van a regresar, que nada más se lo llevaron para un escarmiento o algo así, dijo. Pero que depositemos tanto y que Homero regresa al rato como a mediodía. Por la desesperación sentimos que era buena idea pagar.